El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado el entorno del Mesón Gitano y la Plaza Pavia y ha supervisado las últimas mejoras que se han realizado en el barrio junto a varios vecinos de la asociación Almeri Mesón, encabezados por su presidente Nicolás Montoya. Fernández Pacheco ha recorrido calles como Encuentro, Fernández o Reducto y ha intercambiado opiniones con los vecinos en temas relacionados con limpieza, medioambiente, iluminación o mejora del mobiliario urbano, entre otros, al tiempo que ha tomado nota de nuevas peticiones relacionadas fundamentalmente con la mejora de aceras y asfaltado, limpieza de inbornarles o señalización. El primer edil ha destacado la importancia de estas visitas a los barrios porque nos permiten a los responsables públicos trabajar junto a los vecinos, compartir con ellos sus impresiones sobre la ciudad y comprometernos a seguir impulsando las medidas que nos reclaman para seguir mejorando su bienestar y calidad de vida. El representante vecinal ha agradecido al alcalde el interés que siempre demuestra por nuestro barrio y su presencia aquí, dando la cara ante los vecinos para que podamos plantear nuestras necesidades, es una nueva demostración de que está comprometido con el casco histórico.